En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amada Virgen María, en este sublime amanecer, elevo mi voz hacia ti, lleno de devoción y confianza. Imploro tu protección y amparo en cada momento de mi vida. Madre bendita, tú que eres la reina de los cielos, escucha mi súplica y acoge mi humilde plegaria. En este nuevo día que se abre ante mis ojos, te ruego que extiendas tu manto de amor sobre mí y sobre todos aquellos que necesitamos de tu intercesión. Tú eres, madre dulce, refugio de los pecadores y consuelo de los afligidos. Te pido que me protejas de todo mal y peligro, que me guardes de los lazos del pecado y me fortalezcas en la fe. Encomiendo a tu maternal cuidado a mi familia, a mis seres queridos y a todas las personas que atraviesan momentos difíciles. En tu corazón inmaculado deposito mis preocupaciones, mis temores y mis alegrías. Intercede ante tu amado Hijo Jesús y suplícale por la paz en el mundo, por la conversión de los pecadores y por la salvación de las almas. Madre mía, enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas y a servir como tú sirves. En este amanecer me consagro a ti, Virgen María, como hijo tuyo. Acepto tu maternidad y me comprometo a seguirte con fidelidad y devoción. Dame la gracia de perseverar en la fe, de abandonarme en tu maternal regazo y de confiar plenamente en tu poderosa intersección. Oh María, estrella de la mañana, guíame por el camino de la santidad y acompáñame en cada paso que doy. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.